Una mujer que se dedicaba a vender verduras iba a comprar comida cuando fue asesinada a balazos en la séptima avenida de Comayagüela, en la capital de Honduras. El violento hecho ocurrió a eso de las 9 de la noche del domingo, cuando personas desconocidas le quitaron la vida a Carla Patricia López López, de 21 años de edad, originaria de Tegucigalpa y residente en la colonia Soto de la capital. Uno de los familiares detalló que Carla Patricia salió de la casa en sandalias y solo les dijo que iba a comprar comida. A los pocos minutos llegó una vecina para informarles que la habían asesinado a balazos. Reportes preliminares establecen que Carla Patricia López iba por una calle cuando personas encapuchadas disparaban mientras intentaban raptar a una joven. En el intercambio, ella fue alcanzada por las balas. La Dirección Policial de Investigaciones investiga el crimen, así como el rapto del joven. La Dirección Policial de la Universidad de México Gracias.